hola por aquí ven en el vídeo pasado les hablé del por qué se dan las estaciones de primavera verano otoño e invierno y les dije que a los cambios de estaciones se les llaman solsticios y equinoccios por eso hoy les voy a explicar qué es un solsticio hay que recordar que el eje de la tierra está inclinado que la tierra está dividida en hemisferio norte y hemisferio sur por una línea imaginaria llamada ecuador y hay otras dos líneas imaginarias llamadas trópico de cáncer y trópico de capricornio estas tres líneas sirven entre otras cosas para determinar cuándo se dan los cambios de estaciones también hay que recordar que el día tiene 24 horas 12 horas son con luz el día y 12 sin luz la noche ahora sí vamos a ver qué es un solsticio cuando en el movimiento de traslación la tierra llega a un punto en el que los rayos del sol pegan en el trópico de cáncer se produce el día más largo o sea que hay luz por más de 12 horas esto es el solsticio de verano es decir que empieza la estación de verano en el hemisferio norte y como en el hemisferio sur no pegan mucho los rayos se produce la noche más larga o sea que la noche dura más de 12 horas dándose el solsticio de invierno estos solsticios pasan en junio y en diciembre vuelven a pasar sólo que en esta ocasión los rayos pegan en el trópico de capricornio dándose el solsticio de verano en el hemisferio sur y el solsticio de invierno en el hemisferio norte por eso el verano se caracteriza por tener días más largos y noches cortas mientras que en invierno las noches son más largas y los días cortos y ahora ya saben que a los inicios de las estaciones de verano e invierno se les llaman solsticios interesante no si así les pareció pongan me gusta suscríbanse al canal y síganos en las redes sociales por cierto no se pierdan el próximo vídeo porque les voy a decir qué son los equinoccios yo me voy a explorar nos vemos